Las velas en nuestro hogar en decoración. Es un video que ustedes me han pedido mucho, mis amantes de la decoración. ¿Qué hacemos? Quemar velas, encender velas. Pues les voy a decir que una vela en el espacio que tengamos es maravilloso. Se ve cálido, se ve acogedor. ¿Quién no ha prendido velas en Navidad? No una, sino muchas. Y los espacios se ven increíbles. De realmente cálidos, íntimo y con un toque totalmente diferente. Porque la luz de la vela es cálida. Entonces en cualquier espacio queda bien prender velas. Pero algo que no sabemos es que las velas obviamente están hechas a base de parafines. Y la parafina es un derivado del petróleo. Y prender velas dentro de nuestro espacio es estar quemando petróleo. Que es algo realmente nocivo para la salud. Solamente para personas que tienen problemas de hipertensión y que tienen problemas de asma. Esto hace que realmente sea muy dañino para ellos. Pero también es para todos. Porque este tipo de velas también traen aromatizantes. Y estos aromatizantes también son químicos. Entonces estamos quemando todo lo que es químico, nocivo y que nos daña. ¿Qué tenemos que hacer para poder prender velas de una manera tranquila y poderlas disfrutar? Pues tenemos que escoger velas que estén por lo menos como esta y de preferencia todavía que estén más bajas. Esto es para que puedas tener el ambiente, el espacio controlado y no se esté apagando tu vela todo el tiempo. Puedes tener las velas que tú quieras, pero si son más bajas obviamente no se te van a apagar con el aire ni con las corrientes que haga. Y no te va a estar dando la lata de prenderla cada rato. Entonces sí trata de escogerlas incluso más bajas que esto para que no te den lata. Unos tres deditos abajo y las puedes tener prendidas de una manera sana. Y realmente puedes disfrutar de poner velas, no una, muchas, en el espacio que tú quieras. Disfrutarlas, que se vuelva un ambiente acogedor, diferente, con un aroma también rico, pero sin que esté el espacio encerrado porque esto nos va a dañar. Si se dan cuenta cuando estamos en un espacio muy encerrado y tenemos muchas velas, empezamos a sentir que nos falta el aire. El aire se vuelve denso y pesado. Así es que sí o sí, las velas por supuesto en la decoración, pero con un espacio que esté ventilado. No olviden mis queridos amantes de la decoración, seguirme en mis redes sociales, inscribirse a mi canal y sobre todo estar pendiente cada semana porque estoy sacando cosas nuevas, videitos muy cortos, pero sobre todo muy dinámicos que les puede servir muchísimo en la decoración de sus espacios. Nos vemos pronto. ¡Gracias!